miércoles 27 de octubre san evaristo del santo evangelio según san lucas gloria a ti señor en aquel tiempo jesús iba enseñando por ciudades y pueblos mientras se encaminaba a jerusalén alguien le preguntó señor es verdad que son pocos los que se salvan jesús le respondió esfuércense en entrar por la puerta que es angosta pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta ustedes se quedarán afuera y se pondrán a tocar la puerta diciendo señor ábrenos pero él les responderá no sé quiénes son ustedes entonces le dirán con insistencia hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas pero él les replicará yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes apártense de mí todos ustedes los que hacen el mal entonces llorarán ustedes y se desesperarán cuando vean a abraham a isaac y a jacob y a todos los profetas en el reino de dios y ustedes se vean echados fuera vendrán muchos del oriente y del poniente del norte y del sur y participarán en el banquete del reino de dios pues los que ahora son los últimos serán los primeros y los que ahora son los primeros serán los últimos palabra del señor gloria a ti señor jesús oración de la mañana dios me regala un nuevo día para amar a mis hermanos señor dame tu gracia para tener un corazón sencillo que perdone para quitar las tentaciones garantizando el amor de dios en mí para dar los sin condiciones a mis hermanos a la pregunta que le hacen a jesús en el evangelio de este día es verdad que son pocos los que se salvan jesús no dice sí o no más bien nos invitas a que nosotros mismos demos una respuesta basándonos en tu exhortación esfuércense nos das el ejemplo de la puerta estrecha y angosta no quiero perder mi vida por vivir en la flojera por defender una vida cómoda superficial más bien deseo encontrar sentido a la vida y sobre todo mantener mi fe comprometiéndome con mi conversión diaria aunque sea lenta seré como la gota de agua constante que perfora la piedra gracias jesús por tu invitación porque nos da libertad de elegir siempre el bien y el mal señor opto por elegir tu santa palabra tu verdad el bien gracias señor por tu espíritu santo gracias señor por el don de la vida gracias jesús bendito y alabado seas por siempre amén